¿Qué es lo que se hace en términos generales? ¿Qué es lo que se hace en términos generales? ¿Qué es lo que se hace en términos generales? Y creó un mecanismo de participación que son los plebiscitos dirimentes, que en caso de no alcanzar los dos tercios en la discusión constitucional en la votación, y si se alcanzan los tres quintos, bueno, ese tema donde no hubo acuerdo sería un plebiscito dirimentes. Por cierto, hay que ver después cuáles son los detalles, obviamente un desafío es que esto necesita recursos, pero se tuvo en consideración estos implementos. Bueno, y por supuesto que el tema que nos convoca yo creo que es un mecanismo también súper importante que hay que discutir, que es el mecanismo de transversalización que se aprobó, que no solamente incluye la perspectiva de género, sino que también incluye la perspectiva de derechos humanos, plurinacionalidad, inclusión, descentralización y socioecológico, creo que es lo último que me da. Y eso también es súper importante porque de alguna forma da cuenta de que hay ciertos temas, como el género, la plurinacionalidad, los derechos humanos y otros más, de que son transversales a muchos temas y probablemente a todos los temas que se van a discutir en la Constitución. Entonces a mí me alegra mucho, creo que es una buena noticia saber que este reglamento tuvo en consideración esas perspectivas y creó mecanismos concretos para que esos principios democráticos pudieran estar presentes en la discusión constitucional. No tengo una crítica, pero yo creo que hay un tema que todavía se puede hacer algo, pero que no era materia de reglamento. Lo voy a dejar para el final. Mira, yo creo, yo estoy bastante satisfecha de los mecanismos que se consideraron en el reglamento. Creo que se pudo normar lo que se podía normar. Es decir, hay dos cosas que me parecen súper importantes. La primera, que es algo que en Chile no conocemos porque salvo la aprobación de la paridad en la Convención Constitucional, en Chile no existe la paridad. Tener una ley de cuotas que es bastante débil y que no nos ha permitido llegar ni siquiera al 50% o a un porcentaje parecido en el Congreso. Menos en otros órganos, como los espacios municipales, donde están los concejales y concejalas, etc. Pero, entonces, habiendo dicho esto, lo importante es que una de las cosas que quedó plasmada en el reglamento es que la composición de las comisiones tiene que ser paritaria. Y eso es súper importante, porque eso ya permite que las mujeres estemos presentes en la discusión a lo largo de estas siete comisiones que se crearon. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la presencia de las mujeres. Y lo segundo que ya mencioné, que también me parece importante, es que es clave que en estos espacios exista un mecanismo de coordinación para preocuparse y de alguna forma estar evaluando constantemente de que hay ciertas perspectivas y enfoques que son transversales y que tienen que estar presentes en esta discusión. Y a raíz de eso, se aprobó finalmente un mecanismo de transversalización que, como mencioné, no solamente incluye el enfoque de género, sino que otros más. Había otra propuesta que, la verdad es que también era buena, que era una comisión de género, pero en este caso se aprobó este mecanismo, que no es una comisión propiamente tal, porque de hecho va a funcionar con unos enlaces que tengo entendido que van a ir rotando. No sé si eso es muy bueno, el tema de que vayan rotando los enlaces, porque yo tengo la impresión de que es importante que, nos vamos a dar cuenta de que es importante que la y los convencionales vayan haciéndose expertos y expertas de ciertos temas, para poder también dar cuenta de una discusión dinámica, más profunda, que es un poco lo que se necesita en esta discusión. Entonces, lo único que a mí no me convence de este mecanismo es que estos enlaces, que son, este mecanismo se va a conformar por dos convencionales por comisión, donde también al menos uno tiene que ser mujer. ¿Por qué digo al menos? Porque puede ser que dos sean mujeres. Lo que no puede ocurrir es que dos sean hombres. Por eso la regla quedó, al menos uno tiene que ser mujer, o decir, pueden ser dos. Yo creo que, no sé si fue tan buena idea que estos enlaces fueran rotando, creo que así quedó estipulado el reglamento, porque me parece que cada vez que una persona va rotando en un cargo, si bien puede tener ciertas ventajas, eso de que no haya una persona o dos personas o un grupo chico que monopolice cierta discusión y se concentre ahí, esa discusión, también hay una desventaja que hay que sopesar, y que esas personas van perdiendo expertise, y cada vez que alguien de alguna forma llega a un cargo, entre comillas, nuevo, que en este caso va a ser una persona que, ok, ahora voy a asumir el rol de enlace de transversalización, esa persona llega a un rol nuevo, siempre hay un proceso de aprendizaje, y obviamente en ese proceso uno puede perder ciertas oportunidades, pero más allá de eso, del rol rotativo de estos enlaces, me parece que sigue siendo un mecanismo, un espacio de coordinación súper importante, que va a dar cuenta mensualmente de la ausencia de alguna perspectiva de estos enfoques, de la discusión constitucional en las comisiones, pero también de divergencias, que va a ser súper importante implementar, así que yo creo que de ese punto de vista, el hecho de que las comisiones sean paritarias y que existe este mecanismo de coordinación de los distintos enfoques, pero en particular de género, me parece que es un avance súper importante, que va en la línea correcta de cómo incorporar el enfoque y la perspectiva feminista, en la perspectiva de género a lo largo de toda la discusión constitucional. Yo creo que, yo siempre he dicho que las feministas, a ver, voy a partir al revés, el mecanismo, me parece que el mecanismo que quedó aprobado de transversalización de género es súper importante, ya señalé de que es importante que haya un espacio de coordinación. Sin embargo, yo creo que hay un desafío político que no podía quedar normado, y es que la paridad, que sí quedó normada, permite a las mujeres ser parte de la discusión constitucional y de que estemos presentes, ¿verdad? Esta lógica de la presencia, de que quién mejor que las mujeres representen a las mujeres, que eso es una gran discusión. Lo que yo creo que no podía quedar normado es, bueno, que es la gran discusión también que tenemos, no todas las mujeres somos feministas, ¿verdad? Hay mujeres conservadoras, hay mujeres progresistas, hay mujeres más de izquierda, entonces la pregunta que uno se hace ahora es, bueno, ¿cómo logramos, la paridad es un avance importantísimo, pero cómo logramos de que esta constitución finalmente sea feminista y que la perspectiva de género sea transversal en toda la discusión constitucional? Y ahí hay un desafío político que yo digo que no podía quedar normado, y es que las feministas sean parte de estas siete comisiones y que haya una coordinación de las mujeres feministas. ¿Por qué no podía quedar normado? Porque, por supuesto, no podemos poner el reglamento de que las comisiones sean paritarias, y además hay un porcentaje de mujeres feministas, ¿verdad? Porque además entra una discusión ideológica que es compleja, bueno, ¿quién es feminista? Es que es un tema bastante, somos muy diversas también las feministas. Entonces ahí hay una coordinación política que me parece súper importante, porque más allá de los espacios de coordinación, como el mecanismo que me parece esencial para ponerse de acuerdo, para ver estas ausencias, estas divergencias, tener negociaciones políticas y discusiones que son importantes fuera de la comisión, dentro de la comisión es donde parte todo finalmente, donde parten las discusiones, donde se van a empezar a escribir los artículos, por lo tanto yo encuentro que en esa base tiene que haber una presencia feminista súper importante desde el inicio, y te insisto, en las siete comisiones. Esto es súper importante, porque la evidencia comparada que tenemos respecto a otros países, no de convenciones, de asamblea constituyente, pero sí en el Congreso, es que las mujeres tienden a entrar a las comisiones de género, a la comisión de salud, a la comisión de familia, por diversas razones, a veces por preferencias propias mismas de las mujeres, dependiendo del perfil de las mujeres, o también es porque los mismos hombres, o los hombres que generalmente llevan más tiempo en los cargos, en este caso en el Congreso, excluyen a las mujeres de esos otros espacios de poder, como son las comisiones de constitución, de hacienda, economía, entonces las mujeres tienden a ser relegadas a cierto tipo de comisiones, y no entran a las que tienen mayor impacto en la legislación o en la definición de políticas públicas que finalmente quedan en las leyes o en las reformas constitucionales. En este caso tiene que ser distinto, entonces ya va a ser distinto, porque el reglamento establece que tiene que haber paridad, por lo tanto van a haber mujeres en todas las comisiones, y de manera proporcional, porque esto va a ser paritario, sin embargo, insisto, el desafío ahora es que un porcentaje importante de esas mujeres que entran a esas comisiones tienen que ser mujeres feministas. Así que yo creo que es un desafío político importante, muy bonito, que yo no tengo duda que las constituyentes ya están trabajando para lograr y estar presente en las siete comisiones. Bueno, además, aprovecho y decir que me parece muy bueno que sean poquitas comisiones, porque eso permita además una mejor coordinación del recurso humano, por así decirlo, de las y los constituyentes, y en particular de las constituyentes feministas. Así que yo creo que es un desafío político que está por verse todavía, pero yo no tengo duda que ellas lo van a resolver de la mejor manera, como ya han resuelto diferencias y muchos temas que se han dado en la constituyente. Así que eso es lo que yo creo que se viene, y no tengo duda de que lo van a lograr, y que por lo mismo yo creo que estamos muy cerca de tener una discusión inédita en Chile, y por cierto, de que vayamos a lograr describir una nueva constitución que sea feminista.